¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos otro día más al canal. Bienvenidos otro día más a jugar. Hoy por supuesto jugamos con el ZX Spectrum y hoy vamos a jugar a un juego deportivo. Un juego yo creo muy poco conocido. Se trata de este World Championship Soccer de Elite. Una conversión por lo que ves aquí de un juego de SEGA. No sé si sería una recreativa o qué. No tengo ni idea porque este juego yo no lo conocí en su día. Pero me lo pillé al ver un juego de fútbol de Elite y una conversión de un juego de SEGA. Pues digo, esto no puede fallar. Esto es una maravilla. La portada está muy bien como veis. Se ve ahí el baloncito con esos focos detrás. Parece como si estuviera lloviendo o algo así. No lo sé. Bueno, aquí debajo tenéis la portada evidentemente más detallada. Pero a mí me gustó. Además en un estuchito de cartón. Está un poco deteriorado. Pero bueno. Es una edición bastante buena. Fijaos. Viene la cintita. La tengo aquí en un plastiquito. Pero está muy bien en la serigrafía y todo eso. La cinta negra de Elite ahí. Muy guapa. El librito de instrucciones de la época. Y aquí viene un montón de... Bueno, está en inglés y en alemán creo. Pero vienen hasta las tablas de los equipos del mundial y todo eso. Está muy bien. Tiene bastante información. Y viene un folletín con los controles del Spectrum. Como veis. Las teclas para el jugador 1 y el jugador 2 y tal. Y son... 6, 7, 8, 9 y 0 para el jugador 1. Izquierda, derecha, abajo, arriba y patada. Y para el jugador 2, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, terribles los controles. Son, como veis, números seguidos. Las teclas para jugar. Un control horrible. Ya sabéis, de tipo cursor. O sea, no me gusta nada. Yo no me aclaro con ese tipo de control. Porque son todo teclas seguidas ahí. Y bueno, evidentemente jugaré este juego con joystick. En este caso con un pad. Que se deja jugar mejor. Se puede jugar, digamos, porque con lo otro yo es que no me entero. Imaginaos ahí todas las teclas seguidas. Una para arriba, otra para abajo, no sé qué. No me aclaro ni con lejía. Bueno, un juego visto desde arriba. Muy en la onda del Tecmo World Cup. O el Tecmo, como lo llaman. El Butragueño, el Mitchell. Todos estos que eran de vista superior. En un campo amplio. Y eso. Y elegimos equipo de todo el mundo para ir al Mundial. Hacemos la liguilla de grupos. Todo como un Mundial. Se llama World Champions League Soccer. Por cierto, la pantalla de carga me gusta mucho. La verdad. Las letras están muy bien coloreadas. Muy bien hechas. El balón está fantástico. Los colores están muy bien puestos. Los focos de atrás. Intentaron emular lo mejor posible la portada original. Y la verdad que les quedó bastante bien. Es una pantalla de carga muy, muy buena. Muy buena. Todas las tramas para hacerla sombreada y todo eso. Me gusta mucho. Y las letras. Ya digo, los colores de las letras. Todos ahí bastante bien. Una pantalla de carga muy buena. Como digo, Elite. Una compañía buenísima. Haciendo conversiones recreativas. Y aparte de los juegos originales que hacían. También eran muy buenos. Y Sega. Ya digo. ¿Qué podía fallar? Yo cuando vi este juego. Pues lo pedí. Lo pedí evidentemente. Me gustan los juegos de fútbol. En Spectrum. Pues hay de todo. Hay juegos malos. Y también juegos buenos. Y digo. Pero claro. Con estas dos compañías de por medio. Eso tiene que ser. Una puta maravilla. Bueno. Pues vamos a averiguar. ¿Qué hicieron Elite y Sega? En esta sociedad. Que hicieron para hacer esta conversión de este juego. Que por ahora. Pues todo bien. Presentación bien. El control mal. Evidentemente. El control. Por teclas. Podían haber puesto un Refine Case. En que en esta época ya. Yo creo que. Que ya había. Estaba más que. O sea. Más que visto ya en todos los juegos. Los Refine Case. No sé por qué carajo aquí. No lo pusieron. Pero en fin. Y encima. Ya no. Que no te pongan Refine Case. Sino que te pongan esas teclas tan asquerosas. De verdad. Bueno. Pues. Vamos a pasar ya al juego. Lo carguen 128K. Porque tiene música. Muy buena. Muy buena. Muy buena y carga todo. Aquí tenemos la presentación del 8990. O sea. Fijaos ya de cuando es este juego. Y no tenía Refine Case. Por favor. Bueno. Aquí tenemos esta musiquita. Bastante bien. Bastante buena. Una melodía tal. Ahí vemos. El menú. Un poco simplón. Pero bueno. Tenemos ahí. World Cup. Que es la Copa Mundial. Y después. Test Match. Que es como un amistoso. Para un jugador. O para dos jugadores. Pues nada. Vamos a la Copa del Mundo. Soniditos en el menú. Bastante bien. La música muy bien. Bueno. Aquí vemos este mapa. Podemos elegir los distintos continentes. Y luego se abre debajo la pantallita. Por ejemplo. Ahora tenemos abierta Europa. Para elegir equipos. Evidentemente. Vamos a jugar con España. Por supuesto. Pero fijaos ya. El menú está muy bien. Esto. Para elegir. Vamos con este puntero. Tipo ratón. Ahí. Para elegir los equipitos. Fijaos. Esto es la zona europea. Bueno. Pues. Tiene un montón de equipos. El juego. La musiquita aquí del menú. Este también está bastante bien. Pues nada. Vamos a elegir España. Ahí nos pone. Bueno. La España de esta época. No es la de ahora. Ni la que ganó. El Mundial. Ni la Eurocopa. La España de esta época. Era bastante. Una España bastante mediocre. Muy. Física. Muy. Ya digo. Peleona. Y todo eso. Pero no era un equipo técnico. Ni de coña. Y ahora veremos. Los jugadores que había en esta época. Bueno. Ahí vemos. Los distintos. Estadísticas de cada velocidad. Nivel. Defensa. Keeper creo que es el portero. Y el total. Un 3. Bueno. ¿Nos quedamos con España? Sí. Bueno. Aquí ahora elegimos el equipo. Fijaos. Su bizarreta. Aquí la licencia. Yo no sé si esto tenía licencia o no. Pero bueno. Por lo menos los nombres son correctos. Tenemos a Bullo. Y a su bizarreta va a poner el de portero. Pues ponemos a su bizarreta. Después aquí tenemos al Andrinú. Ponemos a Chendo, Quique, Gorris y Jiménez para la defensa. Pues ponemos a Chendo. A Quique, Gorris y Jiménez. Yo que sé todo esto. Luego tenemos centrocampista. Pues mira. A Milla, Soler, Vaquero, Roberto y Eusebio. Pues vamos a poner a Milla, Vaquero, Roberto y Eusebio. Y luego delanteros. A Salinas, Butragueño y Manolo. Que no sé quién será el Manolo. ¿Manolo el del bombo será? No lo sé. Pero vamos a poner a Salinas y a Butragueño. Salinas y Butragueño. Aquí vemos el grupo. Estamos en el grupo D. Ya los grupos están... No, no deja ni mirar. Y contra Inglaterra nos tocó. Bueno, pues aquí empieza el juego. Kick-off. Y aquí empezamos el juego. Yo, como veis, tengo una sombra. Que no es una sombra, sino que es el jugador de la máquina. Yo soy el del pelo negro y la camisa blanca. Fijaos. Cuando yo voy, va él. Es mi sombra. Sí, este es un juego de balón pegado, evidentemente. Fijaos. Es que esto es... Vamos, irrisorio. Pero, en fin. Bueno, voy a tirar el balón. A ver si puedo. No me lo quita. Ahora voy yo corriendo detrás de él. Este sonido que se queda clavado. Pasa también... No es cosa de la ROM ni nada de eso. Es que... Vamos a ver si avanzando un poco. Esto pasa también jugando en el Spectrum, en el 128. No sé por qué. Fijaos, el balón está bien hecho, pero aquí os perdéis. Yo no sé dónde estoy. Ahora aparezco por aquí. Mira. Ahora tira la puerta. Y... No hay córner ni fuera de banda. Ni nada. Mira, mira. No consigo pillar el balón. El tío va a empezar a tirar todo el rato aquí. Y... El balón pasó por el portero. Yo no sé qué pasa aquí. Y fue gol. En fin. Bueno, aquí... Sacaba yo, pero... El balón lo tiene... La máquina. Aquí intento entrarle. Fijaos. Tira puerta. Choca encima. Y otro gol. O sea, aquí cada vez que tira la puerta... Yo no sé. Pasa por delante del portero. Otra vez. Se supone que saco yo. Pero saca la máquina. Aquí vemos este fondo verde. En el cual nos perdemos constantemente. A ver si puedo salir de aquí. Si me deja. Mis jugadores. A veces cogen la máquina. O sea, cogen el balón y le pegan. Porque sí. Mira. Aquí yo tiré. Y ya me la cogió el defensa que venía detrás de mí. No lo perdáis. A ver si este lo coge. Bien. Fijaos. Cuando la máquina da patada. Viene detrás de mí. Pegado como una lapa. Cuando da patada. Se pone en blanco como yo. De camisa blanca. Bueno. Yo aquí. Voy con un jugador solo. Y nada. Me la iba a quitar. Evidentemente. Eso ya lo veía yo venir. Bueno. Ahora le pegué sin querer. Gráficamente. No está mal. El balón está muy bien. Los jugadores no están mal. Pero. Tenéis que controlar esto. No hay fuera. No hay saque de banda. Porque. Veis. La pelota rebota. Como si hubiera un frontón ahí. Rebota. Mira. Ahí tenía yo el balón ganado. Pues me lo quitó la máquina. ¿Por qué? No lo sé. Ahí está jugando el solo. Lo voy a hacer poner a tirar para acá y para allá. No puedo entrar. Seguimos teniendo este sonido asqueroso. Ve. Mi jugador tira. No sé por qué. Tira. ¿Por qué tira? Mira al portero. A ver si la puedo sacar. Menos mal. Mi jugador le pega. Vamos a ver si aquí. Ahí hay un radar. Pero vamos. Como si no hubiera nada. Aquí tenemos al que nos marca. Los otros nos dejan pasar. Evidentemente. A ver si puedo llegar antes de que este tío me lo quite. Nada. Me la quita. Ahí. Yo creo que podía haber metido un gol. Pero no. Mira. Mi jugador le pegó. No sé por qué. Porque le da la gana. Venga. Pégale. Nada. No puedo tirar porque me viene. El marcaje. De Robocop aquí. Bueno. Y esto. Básicamente. Es el juego. El juego. Ya os podéis imaginar. Para mí esto es. Una mierda. Pero increíble. O sea. Es injugable totalmente. Yo tengo ganadas muchas veces la posición. Mira. Es que es una persecución. Total. De la máquina. Yo aquí. Pues me meteré con el jugador. Por la portería para adentro. Es la única forma de meter gol aquí. Y correr. Ahora. Mira. Me voy corriendo para abajo. Voy haciendo zigzag así. La máquina intenta quitarme el balón. Pero no puede. Y yo. Pues me meto por la portería para adentro. Y gol. Injugable totalmente. Pero ni. Vuelvo para abajo. Pues lo mismo. La máquina me persigue. Pero no me entra. Va para donde yo voy. Parece que la estoy manejando yo. Fijaos. A la máquina. Y me meto por la portería para adentro. Y así podemos estar aquí. Toda la tarde. Ahora. Me dejé el balón por detrás. Se lo llevo a este. Y ahora él. Hará lo mismo. Porque mis jugadores. No lo pueden parar. Fijaos. No me eligen a ese. Ahora. Después. Ya. Un año después. De que pasó de largo. Mira. Gol en propia puerta. En fin. Señores. Élite. Una compañía mítica. Del software de Spectrum. De juegos maravillosos. Pues creó esta basura. Dejó encima una conversión de un juego de SEGA. Que yo desconozco. Pero no creo que sea así tan malo. Habiendo salido ya el Butragueño. El Mitchell. Hasta el Gary Lineker. Tiene su cosa. Se puede jugar. Yo puedo estar aquí. Bajando. Caminando. Y metiendo goles. Como un loco. Después él coge el balón. Yo no sé dónde están mis jugadores. Después lleva confusión. Porque. Ya estoy apretando para cambiar. Pero lo que hago es. Y es que mi jugador. Recoge el balón. Y tira puerta. O sea. Tira. Le da el balón. No sé por qué. Cuando. Ahora por ejemplo. Yo. Ahora voy con mi jugador. Bueno. Ahora no. Ahora lo he cogido. Ahora para joder. Para llevarme la contraria. Vamos a ir por la banda. Pero es que fijaos. Atravieso jugadores aquí. Nada. Vamos para la portería. El portero además. Se queda. Pasmado. Viendo como entramos. Hasta luego. Llegamos. 6-3. Es un juego de mierda. Totalmente. Fijaos. Es que no. Y aquí. Ahora si yo suelto el balón. Me lo coge la máquina. O sea. No puedo hacer un pase. Solo para atrás. Si voy para arriba. Pero si voy para abajo. Nada. Y nada. Pues como os iba diciendo. Aquí España. Goleando a Islaterra. En el 90. Esto sería el mundial de Italia 90. Esto saldría por el mundial de Italia 90. Probablemente. Élite quiso poner su granito de arena. Pero. Uf. Qué horror. Mira el portero ahí. Los porteros van con gorra todos. Minuto 35. Y 8-3. Ves. Es que aquí. Vamos a intentar hacer otras cosas. Vamos a verlo. Aquí. A ver si la puedo pasar. ¿Veis? Intento soltar el balón. Y ya la máquina me lo quita. Y eso que estaba yo por delante de ella. Después yo intento cogerlo. Aquí voy. Mira el portero. Bueno. Eso rebotó. En el tablero. El portero yo creo que está. Mira. Ya recuperé. El portero parece que esté. A ver si aquí la puedo soltar. No. Es que me la. Lo intento. Nada. Lo coge la máquina. Es brutal. A ver ahora. Ahora sí pude. Bueno. Un pase. Vamos a llamar un pase a esto. La recupero. Y. Y me meto por la portería para adentro. Qué malo es este juego. Por favor. Del 90. Elite. Sega. Una portada maravillosa. Opciones. Guapísimas. Pero luego tenemos esta porquería de juego. Infumable. Y después con los controles. Roñosos. Y asquerosos. A ver ahora. Es que siempre está por delante de mí el tío. Siempre. Yo voy para arriba. Bueno. Ahora ahí sí me hizo una entrada. Mira. Tanto fue el cantar a la fuente. Ahora yo no me veo por ningún lado. ¿Dónde está mi jugador? ¿Cómo puedo defender esto? Aquí. Ahora. Ahora. Rebota en el tablero. A ver si lo puedo coger. Nada. Vuelve a tirar. Y gol. No sé ni dónde estaba el portero. 10-4. 10-4. Como en las emisoras. 10-4. A ver. Defensa. Por el amor de Dios. Es que. No me elige al jugador. Bueno. Se acabó el primer tiempo. Y como podéis suponer. No pienso jugar el segundo. Solo quería mostraros. Esta basura de juego. Esta mierda. Infecta. Que. De verdad. Fue una decepción terrible. No os lo podéis ni imaginar. Una decepción terrible. Este juego. Con tan buenas opciones. O sea. Al empezar. Cuando entráis y tal. Oye. La pantalla de carga está guapa. La carátula está muy bien. La cajita. Elite. Sega. Maravilloso. La pantalla de carga está muy bien. El menú de opciones. O sea. Lo del mapita. Todo esto. La música. Podemos elegir un montón de selecciones. Podemos elegir la plantilla. Más o menos. Muy limitado. Porque no nos dan tampoco muchas posibilidades. Podemos. Vemos los grupos. Tal. Un campeonato del mundo. Guay. Pero ya a la hora de ponernos a jugar. Fijaos. El portero. Supongo que será porque lo controlamos nosotros. Mira. Mira. Es que no estoy jugando. Y la máquina no es capaz de meter un gol. En fin. Los gráficos están bastante bien. Y el balón. Sobre todo. Me gusta mucho como lo hicieron. Está muy bien. Pero es que no tiene ni saque de banda. O sea. El balón rebota. Rebota por encima de la portería. El córner. No hay córner. No hay saque de banda. Faltas. No he visto nada. Otro gol. Ahí. En fin. Chicos. Horrible. Terrible. Pasad de este juego. Como de la mierda. Como siempre digo. A lo mejor hay alguien. Por ahí. Que a este juego le gusta. Y es uno de sus goles favoritos. Nunca lo entenderé. Pero sí lo respetaré. Yo sin nada más que deciros que. Ya. Ya os digo. Salgáis corriendo. En dirección contraria. A donde esté este juego. Sin más que nada. Más que. Daros las gracias por ver el vídeo hasta aquí. Y nada. Daros las gracias por ver el vídeo. Ya os digo. Espero que os haya gustado. La recomendación de que huyáis de él. Un saludo. Y hasta otra.